Gracias a toda la familia de Enlace, de verdad que para mí es un privilegio, una gran satisfacción, es un gran gozo, porque siento que estoy cumpliendo con el propósito por lo cual existo, por lo cual Dios me dejó vivo. Como decía Don Jonás, hace un tiempo atrás estaba a punto de morir y una palabra salió muy específica de este altar y me devolvió la vida. Si usted no sabe lo que es una maratónica, es una sucesión de palabras proféticas donde hombres y mujeres de Dios son usados por Dios y en esa ocasión el profeta describió mi tipo de enfermedad, el nombre de mi esposa, el tipo de cáncer que tenía y cómo Dios me iba a levantar. Yo creí la palabra y ahora soy un testimonio y he venido en el día de hoy aguerrido y he venido violento espiritualmente porque quiero que todo el que está enfermo se levante a creer esta palabra. Voy a ministrar con el tema saca tu espada y derriba al gigante de la enfermedad. Cree que Dios te entrega la victoria, pero antes quiero honrar al Dios que me dejó vivo y que me sanó de ese cáncer terminal donde los médicos decían que me moría. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir el todopoderoso. Mateo capítulo 10, versos 7, nos da la autoridad para hacer lo que hacemos. Dice, cuando vayan prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. Permítanme orar, por favor. En el nombre poderoso de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vengo reprendiendo todo espíritu de frialdad, de indiferencia en tu mente y en tu casa. Lo he hecho fuera por el poder de la palabra. Asimismo, toda hechicería, brujería, todo espíritu de las tinieblas y toda inviación del enemigo, en el nombre de Jesús, la cancelamos. Reprendemos toda confusión, odio religioso, incredulidad, depresión, soledad, tristeza profunda. Fuera en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y atamos a esas fuerzas por el poder de la palabra. Como dice la palabra, todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Fuera en el nombre de Jesús, esa voz que te dice que no hay esperanza para ti, que te des por vencido, por vencida, que es mejor morirte. Todo pensamiento negativo lo echamos fuera, en el nombre de Cristo. Y todo espíritu de muerte y Dios falso que opera en tu territorio, lo cancelamos. Me pongo la armadura de Dios para que ningún dardo de fuego del maligno pueda tocarme. Pido al Padre en el nombre de Jesús, millares de ángeles, que ejecuten la palabra que voy a declarar para su gloria en tu casa, en tu territorio. De acuerdo a como dice la palabra en el Salmo 103, verso 20. Bendigan al Señor ustedes, sus poderosos ángeles, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Y Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, En el nombre de Jesús, profetizamos que Dios hace un milagro en tu vida, porque vas a creer la palabra. Estoy aquí contento porque es mi asignación de vida, orar por los enfermos, inyectarte ánimo, muchas veces confrontarte, a veces empujarte, porque tienes que sacudirte. Usted sabe que los milagros más poderosos que vemos en la Biblia, siempre los recibieron las personas de expectación. Alguien diga conmigo, expectación. Es cuando usted está esperando algo, usted tiene que activarse. La mujer del flujo de sangre dijo, yo voy a tocar el manto. Bartimeo dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aumentó más la voz. El centurión dijo, si tú declaras la palabra, no será necesario que vayas a mi casa. Siempre vemos que personas con ánimo y expectación son los que reciben milagros. Y he venido a declarar sanidad sobre ti. Un tiempo de sanidad física, mental y emocional. Un tiempo de milagros y fortalecimiento de tu fe. Personas con distintas enfermedades, con todo tipo de dolencias y enfermedades. Y específicamente, personas que sienten que están en un combate y una guerra contra el gigante de la enfermedad. Y están a punto de rendirse, porque están débiles, desanimados, cansados, agotados. Viendo la fortaleza y la estatura de estos gigantes, sienten que están perdiendo la batalla. He venido como guerrero de Dios a pelear contigo en este día. Personas que están bajo la opresión y amenaza de los diagnósticos negativos. Y el espíritu de muerte, que el Señor los reprenda, está merodeando tu casa. Vine a decirte que creas las palabras y que te levantes en fe en el nombre de Jesús. Que te animes y derribes a esos gigantes en el nombre de Cristo. En tus manos no hay derrota, Dios te va a entregar la victoria. Y mientras yo oraba, preparándome por este tiempo y pidiéndole a Dios que se glorifique. El Señor me mostraba a distintas personas que están enfermas. Aunque voy a orar por todo el mundo, Dios me muestra algunas personas para estimular tu fe. Vi a una persona que estaba vomitando literalmente la sangre por la boca. Wow, impresionante. Me impactó ver esta imagen. ¿Usted lo conoce? ¿Eres tú que me estás viendo? ¿Es usted? Llame en el nombre de Jesús. Dios te quiere sanar. No importa la condición. Me mostraba a una persona con una hernia en el vientre. Parece que hizo una fuerza y le salió como un pequeño saco obulto en el vientre. Es una hernia y duele mucho. Un fuerte dolor en la columna, me mostraba el Señor. No le pueden topar en la espalda a esta persona. Hello, esta persona está muy adolorida. Me mostraba el Señor también a una persona que está en proceso de diálisis, pero no le están ayudando y su diagnóstico es reservado. Quiere decir que los médicos no garantizan su vida. Lo vi en visión muy delgado, muy delgada, y la persona está perdiendo las fuerzas. Una mujer con un sangrado intenso que no le permite salir de su casa y que le está provocando mucha incomodidad. Varias personas con cáncer de colon, cáncer en los ovarios y cáncer en los senos. Vi un brazo hinchado, parece que es un problema de circulación. Y muchas otras cosas que Dios me mostró que estaré fluyendo en los próximos minutos. Pero vine aquí a animarte en este día y a decirte, saca tu espada y derriba al gigante de la enfermedad. Al decir, saca tu espada, no estoy motivándote a una violencia física, sino a una violencia espiritual. Explico, cuando el gigante Goliat le lanzó a David el decreto, te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a las aves. Aunque él tenía una espada física, David tenía una espada espiritual, que era su boca. Y de inmediato, él canceló el decreto. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor y yo te venceré. Sacar la espada significa que no te vas a quedar paralizado creyendo el diagnóstico de muerte del médico, sino que lo vas a cortar con la declaración de fe de la palabra de Dios y con tu acción de fe. Sacar la espada es animarte. Sacar la espada es creer que todavía hay oportunidad para ti. Sacar la espada significa que hay que despertar ese guerrero que está delante de ti o dentro de ti. Vamos, diga al que está a tu lado, despiértate. Despiértate. Sacar la espada significa que hay un testimonio, una palabra, una experiencia que tú has tenido con Dios y tienes que recordarla. Es manifestar al mundo y a los médicos ese valiente que aún vive y que cree que Dios tiene la última palabra. Ahora, si Dios te dijo a ti que ya terminó tu tiempo y Dios te habló y tú estás seguro que Dios te habló, pues será verdad que el Señor te va a llevar. Pero yo me pregunto, ¿Dios te habló a ti y te dijo que tu tiempo terminó? Y si Dios no te ha dicho que tu tiempo te ha terminado, ¿por qué estás creyendo en los diagnósticos? Tienes que sacar tu espada y mostrar tu anhelo de vivir y no morir en medio del proceso, sino a exhibir una sonrisa, una fe, una inspiración. La palabra de Dios nos dice en el libro de Samuel, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra. Digan conmigo, ¡guerra! Descendió David, sus siervos con él, pelearon contra los filisteos. Dice que David se cansó. Izvi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza, oiga bien, pesaba 300 ciclos de bronce. Esto es aproximadamente 5 kilos, 11 libras, imagínese usted. Dice que tenía esa espada y esa lanza, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo aniquiló. Amén. Otra segunda guerra, digan conmigo, ¡guerra! Óigalo bien. Después en Gob contra los filisteos, Sibecae aniquiló a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra, otra vez digan conmigo, ¡guerra! Señores, la guerra espiritual es real, es una batalla en contra de tu vida. El enemigo dice que te vas a morir y Dios dice, yo digo, el reino de Dios dice que vas a vivir. ¿De qué lado tú estás? Hubo otra guerra donde había un hombre de gran estatura. Tenía 12 dedos en las manos y otro 12 dedos en los pies, 24 por todos. Era descendiente de los gigantes. Desafió a Israel, es decir, al pueblo, a tu vida, a tu familia. Dice, y lo aniquiló Jonatán. Jonatán lo aniquiló. Esto representa que siempre habrán gigantes en tu vida. Habrán enfermedades en tu vida, diagnósticos en tu vida, situaciones en tu vida. Pero vemos aquí en la palabra que los hombres de Dios no se quedan con las amenazas, los decretos, los diagnósticos, sino que sacan la espada. Quiere decir, profetizan, declaran, se levantan, se animan. No están mirando solamente el diagnóstico, lo delgado que están, la sangre que están eliminando de su cuerpo, el tumor, el cáncer. No están mirando solamente eso, están tomando la palabra de Dios que es más poderosa que una enfermedad y un gigante. Por eso el Espíritu Santo me ha inquietado a escribirte este cántico para animar tu fe. Saca tu espada, derriba gigantes. Dios hoy te llama a que te levantes. En tus manos no hay derrota, Dios te entrega la victoria.